Yo no sé cómo fue, qué sentí, me acerqué, tus ojos miraban hacia el lado de mi lado. No importaba más, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Me entregué frente a ti y perdón te perdí, tu mano buscaba en todas las mías en mis manos. No importaba más, no importaba más, los niños que se echaron a leer, fue la tarde mágica de abrir, que nos dimos a vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado de mi lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. Tus ojos miraban hacia el lado, no importaba más, las nubes no sabían dónde ir, los días ya pasaban entre sí, Dios sabía vivir. 50 años pasaron y ahora vuelvo a cantar esta misma canción. Pl nedido Qué Wikipedia G dreams Lleve hoy en los caminos Es que los se nublan más y más Lleve hoy en los caminos Es que los se nublan más y más Aquí estamos sueños tú y yo, aquí estamos juntos tú y yo Llueve hoy en los caminos, celos nunca más y más Estoy buscando tu voz, te hallaré mi alma Te hallaré mi alma Amén. 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 Amén.